Aficionados que viven la intensidad del futbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo inaugural tendremos el día de hoy Ya que se enfrenta el equipo de Chivas en contra del Atlético de San Luis Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que el equipo de Chivas vencerá a San Luis Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack Te recomiendo, te sugiero que te quedes hasta el final de este video Y bueno amigos, como ya se los mencioné Chivas abre sus puertas del Estadio Acron para recibir al Atlético de San Luis Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich Las Chivas llegan bastante bien a este compromiso Y es que su pretemporada se vio bastante bien, jugaron bastante bien Pero amigos, ojo, las Chivas no tienen ningún refuerzo Pero bueno, ya veremos que tal les va Y ahora buscarán el triunfo para iniciar con el pie derecho Por otra parte amigos, tenemos al Atlético de San Luis San Luis concluyó el anterior torneo en el último lugar de la tabla porcentual Si bien libró el descenso, pero tuvo que pagar una multa económica bastante fuerte Ahora amigos, buscará sacar aunque sea un punto del Estadio de Chivas Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Atlético de San Luis Podrá seguirlo por la señal en vivo de Este partido únicamente va por televisión de paga Se verá por el canal de Easy TV Y también por el canal de Aficionados Ojo amigos, si ustedes tienen la aplicación de Oblim Ahí pueden disfrutar de este partido gratis y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!